Desde esta noche cambiará mi vida Desde esta noche, desde esta noche No quiero ser ya más abandonada No quiero serlo, no quiero serlo Cuántas lágrimas he derramado Cuántos besos he desperdiciado Él decía que era culpa mía Que anulaba yo su libertad Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Yo le dije, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Por eso aquí Tengo yo esta fiesta Pero sin ti ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta con amigos y sin ti En esta noche me siento contenta En esta noche, en esta noche Ha parecido lo que yo esperaba Ha parecido, ha parecido No se parecía nada a él Me ha mirado con los ojos tiernos Y me ha dicho que era culpa suya Al diablo con la libertad Y me ha dicho, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho, si no estás tú ¿Qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso Decir siempre la verdad Mira por qué Hago yo esta fiesta Y bailo con él ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta en la que descubrí su amor ¡Fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! ¡Qué fantástica, fantástica esta fiesta! Esta fiesta en la que descubrí su amor Si un día te has sentido enamorada No, no digas que le quieres, cállalo Él me ha dicho si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Mira por qué hago yo esta fiesta, le bailo con él Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta la que descubrí su amor Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta la que descubrí su amor Fiesta, que fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta en la que descubre su amor